Bien, de nuevo con ustedes aquí en este subprograma Contacto con Eduardo. Ya en las postrimerías finales del día de hoy, pero aún con muchas cosas de qué continuar informándole y hablando con ustedes, tenemos aquí a una de esas personalidades públicas de la comunidad de Boston que de repente pues se desaparece y ahora reaparece de nuevo y vamos a ponernos en contacto con Magny Solano que se encuentra aquí con nosotros. Gracias, gracias. De nuevo aquí en mi casa, Cuenca Visión y en el programa de Eduardo, como tenía que ser. Magny, cuéntanos tu experiencia en Santo Domingo. Sabemos que te regresaste para allá a seguir ligado a los medios de comunicación y que ahora tiene un proyecto allá en la televisión. Cuéntanos de esto. Mira, tenemos el mismo programa de Noche con Magny Internacional en la República Dominicana en el Canal 4. Gracias a Dios. Yo soy el primer sorprendido de la aceptación que ha tenido el programa en la República Dominicana marcando unos ratings que los expertos en comunicación están asombrados con la aceptación que ha tenido el programa en la República Dominicana. Y sobre todo por el adjetivo que tú tienes, eres el único cago con licencia para hablar. Sí, sí. Tú sabes que yo creo que al público dominicano le ha gustado la manera con que yo me he presentado en los medios. O sea, siendo yo mismo no puedo llegar a la República Dominicana cogiendo una personalidad que no sea la misma. Que no es la tuya. Me entiendo. O sea, por eso al público le ha gustado el concepto del programa de Noche con Magny. Nosotros trajimos imágenes ahí que si el cocodrilo está... Bueno, ahí pueden ver. Tenemos esto en el Canal 4 de la República Dominicana en vivo. Con nosotros trabajan un promedio de unas 26 personas. Bueno, es una fuente de trabajo también. Ahí no, ahí no, ahí no. O sea, tratamos de hacer algo diferente en la televisión dominicana. O sea, por ahí ha pasado figuras como Freddy Beragoy con Jochi Santos. En fin, todas las figuras de la televisión dominicana cada sábado se dan cita con De Noche con Magny Internacional. ¿Y cuál ha sido tu experiencia ahí en Santo Domingo, en los medios de comunicación? ¿Qué tan dificultoso ha sido penetrar en la competencia? Mira, te digo que la primera persona que se asombró de la aceptación que tiene el programa soy yo mismo. Porque inclusive nosotros estamos compitiendo con programas como Nuria. Que tú sabes que Nuria tiene una audiencia... Es un rating ya ganado. Ya demasiado... Son las 5, Noche de Luz, que son programas que ya están establecidos en la República Dominicana. Y nosotros, mira, nosotros por primera vez CERTV marcó rating. Allá en la República Dominicana hay una compañía que se encarga de marcar los ratings en la televisión dominicana. Y por primera vez en 20 años un programa de CERTV marca rating. Nosotros, hace unas cuantas semanas, cogimos 4.80 del rating de la televisión dominicana en horario primontaje, que es de 9 a 10 de la noche, con decirte que la Lotería Nacional, que la ve todo el mundo, marca 5 puntos. ¿Me entiendes? O sea, el programa De Noche con Magny llegó a marcar 4.80. ¿Cuál ha sido el secreto para ese triunfo? ¿Cómo tú has penetrado en la población dominicana en tan corto tiempo, relativamente? El secreto es que nosotros hemos llegado con una entrega diferente. Cuando yo comencé, muchas personas me decían, ¿cómo tú te vas a poner de frente con un programa con Nuria Piedra? Yo digo, bueno, mira, tú vas al Palacio del Cine, en el Palacio del Cine hay diferentes salas. ¿Dientes películas para que tú...? O sea, si tú no te gusta una de vaquero, coge una... De gante. Sí, o sea, y así el público no ha dado ese apoyo cada semana. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos ahora en el programa que tienes allá? ¿Piensas seguir haciendo lo mismo o alguna variedad? Sí, claro, claro. Nosotros estamos tratando... Porque mira, se ha dado un caso único que tú ves de la mayoría de esos programas que se ven aquí no tienen aceptación dentro de la República Dominicana. El programa de Noche con Mani tiene aceptación en el público dominicano, o sea, en todos los sectores de la sociedad dominicana. Y yo creo que eso es un gran logro. Nosotros estamos tratando de a ver si a principios de año ya estamos en televisión satelital, aunque el canal está en el satélite, ¿me entiendes? O sea, que personas que tienen... A través de ciertos servicios de cable internacional se pueden ver. Sí, sí, cajas de satélite en su casa pueden bajar la señal de CERTV los sábados en la noche. O a través del internet también se puede ver. A través del internet, como siempre, nosotros tenemos un gran público que nos sigue. Yo creo que somos el único dominicano que rompió la barrera de 5 millones de visitas en YouTube. ¿Y qué tan prometedor es en el aspecto económico? ¿Qué tan rentable puede ser un espacio en la televisión dominicana con tanta competencia como la hay? Mira, lo más importante es que, como te hablé, los ratings. Cuando tú tienes el número, los clientes llegan solos porque la publicitaria te coloca. No hay la necesidad de tú salir a vender y esto. O sea, ya cuando tú estás marcando rating, ya tú tienes un tiempo de prueba. Ya nosotros hemos ido pasando ese tiempo de prueba. Ya las publicitarias ya están colocando en nuestro programa. ¿Qué tan avanzada está la televisión dominicana en términos de programas educativos, de programas que sean familiares, que tiendan? Porque yo a veces veo ciertos programas aquí con imágenes que me da hasta pena verlos. Mira lo que pasa. Bastante vulgares, bastante mediocres incluso algunos de ellos. Otros muy competitivos también. Mira lo que pasa. La televisión dominicana, la televisión criolla, es para una audiencia de cierta edad. Porque ya los jóvenes ven ya televisión internacional. O sea, estamos hablando de que el público de la televisión dominicana es sobre los 30 años... En adelante. En adelante. De 30 años hacia abajo ya son personas que ven televisión satelital. O sea, que ven programas como MTV, tú sabes... Ya, yo sé, yo he visto... Pero yo creo que hemos avanzado mucho en lo que es la televisión. Muy avanzada está con cosas de los gráficos y todo eso. Yo creo que la República Dominicana ha dado un gran paso en lo que es la televisión. Manny, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Nosotros lamentamos, tú sabes que el tiempo aquí es corto, pero queremos dejarte la cámara y el micrófono para que te despida del público brevemente aquí en Cuencavisión y en contacto con Eduardo. Dándole las gracias a ese público que siempre me dio su apoyo cada martes aquí en Cuencavisión con De Noche con Manny. Yo sé que extraña mucho a este Calvito, Gaguito, pero siempre tratamos de darle lo mejor en la televisión dominicana. Y también felicitarles a ustedes porque creo que están haciendo verdaderamente... El otro viernes vi este programa y me dije, hay calidad. Eso es lo que la televisión necesita hoy en día, aquí en la ciudad de Boston. Programas como estos que le brinden imagen a la televisión. Gracias, Manny, por tus felicitaciones. Y nosotros queremos despedirnos de este público tan amable que siempre está pendiente de este programa todos los viernes. Yo soy Radamés Peguero y esperamos que estén de nuevo con nosotros el próximo viernes aquí en Cuencavisión de 6 a 8 de la noche en contacto con Eduardo. A lo mejor ya nuestro colega Eduardo haya regresado de sus vacaciones por allá por Dubái. Buenas noches y hasta el próximo viernes. Tiene cuarto. Tiene, tiene, tiene. Buenas noches. 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 Buenas noches.